Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a volver a trabajar sobre el Moodle de Educastur, pero en vez de entrar para ver cómo se sube una tarea, vamos a entrar como alumnos para ver las correcciones del profe. En este caso sería la matemática, la tarea aquella de matemáticas de ciencias sociales de primero bachiller del curso semipresencial que había propuesto el profesor Gerardo Gutiérrez García, mi hermano. Entonces vamos a entrar en Educastur, recordar que tenemos que entrar aquí, tenemos que estar logueados ya de antemano en campus de aulas virtuales. Una vez que estamos en campus de aulas virtuales, como ya estoy logado, iríamos a la matemática de ciencias sociales, que está de aquí, veis aquí, semipresencial, y iríamos a la tarea 1 que él había propuesto hace unos días. Como veis, la tarea propuesta está del 19 de octubre del 2020 a las 20.13, el estado de la entrega, como veis, es un intento, solo la entregue una vez, enviado para calificar, ya está calificado porque en el momento que él hace esas anotaciones y por la nota ya aparece aquí como calificado y la fecha fue el 23 de octubre 2020 a las 23.12, cuando yo subí mi respuesta. Y, bueno, pues aquí veis la calificación 100 sobre 100, que sería 10 sobre 10, que sería lo mismo que, bueno, el 100 sobre 100 y el modelo americano, que es el que más se utiliza en los Moodle, por defecto casi siempre, ¿no? Y la valoración o la calificación fue la hecha el lunes 26, como veis aquí, a las 19.53, ¿no? Calificado por Gerardo Gutiérrez García y la respuesta corregida es buena, ¿no? Esto es la retroalimentación, esto nos dice a nosotros ya directamente, unido con lo del 100, que bueno que lo hicimos bien, ¿no? Entonces, bajamos y aquí pinchamos y vemos todas las anotaciones que el profesor hizo en nuestra tarea, ¿no? Entonces, yo abro, acepto y abro y veo todas las anotaciones que él hizo, bueno, redondeo aquí, aquí puso mal, una B, otra B, B, los sticks de visto y esto sería lo que él hizo, bueno, mal, 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 y lo que él fue proponiendo, fue poniendo en cada uno de los ejercicios que, como veis, habíamos entregado en blanco para, pues, verificar cómo se hacía la subida de una tarea, ¿no? Y aquí tenemos la corrección, que sería la valoración de la nota, como veis, y nos dice, esperamos a que abra otra vez, aceptamos y vemos que puso, bueno, pues la broma, que va, tienes un 10, ¿no? A cualquiera de vosotros os diría, tenéis la parte primera bien, la parte segunda mejor, la tercera un poco peor y tal, y la nota que tenéis es esta, ¿no? Para que veáis que es muy fácil trabajar con el Moodle y que es una herramienta que podemos utilizar, como os digo, tanto en la educación presencial como semi-presencial, como si desgraciadamente nos confinen, ¿no? Y evita ese problema que tiene Teams de que se sature muchas veces cuando subimos, cuando entramos muchos profes y muchos alumnos. Nada más, cualquier duda al canal de Gérald o al mío, gracias por vuestra presencia, espero que este vídeo os haya servido, esperamos que este vídeo os haya servido y hasta otro momento. Muchas gracias y un abrazo.